Andalucía Andalucía para mí es un sentimiento que viene generado por la cantidad de años que he vivido en Andalucía, en los que me he ido llenando poco a poco de las calidades de su gente, años en los que se han ido llenando mis afectos y me resulta una tierra tan querida y tan cercana como si fuese realmente la mía. Creo que he vivido en Andalucía más tiempo que en mi propia tierra y eso creo que me da un cierto título de andaluz, de hecho y seguramente de derecho también. Y también os decía que era una realidad poliédrica que en algunos momentos ha sido tremendamente estimulante, en otros muy decepcionante en función obviamente de donde uno ponga el ojo y donde se fije de lo que es la vida en esta bendita tierra. Por otra parte, me parece que conozco a Andalucía muy bien porque con el trabajo que hicimos con Jarcha me permitió conocer casi pueblo a pueblo y el poder conocer personas que han formado la identidad de esta tierra en los años en los que yo la paté, a mí me han enriquecido poderosamente. Curiosamente.